Fundiendo cor en la que- ay 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 Quien no anda a correr En la que- ay 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 Fundiendo cor en la que- ay 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 Quien no anda a correr La que- ay 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 Oh, se despeja like a Rocky As to Det些 fias mi pesar Una vez, una vez, honey, honey Baby, no lo pares Si es la que hay, pues la que hay Y Peter Sounder, that's my kind Lo quiere pa' mirar el sign Por si algún día ya no hay Lo beben más ojado Con Fabio y Peter, con limón, no quiere tan queráis Que tiene mala vez aprovecháis Y aunque yo diera la ocasión, así la aprovecháis Le llega, le llega, heavy, hoy no voy a portarme bien Toca payday y me vacila 10 de 100 Ahora es tu, si retrega constantemente She's smoking, she's smoking glass, casi que rats Mi nombre por tu ciudad Baby, si es que lo escuche el vecino atrás Let's hop and crash, y si preguntan la que hay She want it, I got it, ya que voy a fixar Let's put it, catch, la partidita al solitar Yo era todo real, yeah, yeah, yeah Eso que tiene duplicado, yeah, yeah Déjamelo pa'l otro lado, yeah, yeah, yeah Oh yeah, oh yeah, no, aquí se montones Tranquilo, sáltame los botones Los mamás y a mí me hacemos con men Todas las posiciones, yeah Oh no, oh no, otro cero Rujo, man, si no meto un agua cero BBM, very big monetero Quieren, darme un poco altená Quieren dinero, supreme a no correr la que hay Yeah 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 twee Ay, ay ay , ay, ay, ay Eh, que no anda corre la que hay Eye Pull me a no correr la que hay Eye yeah yeah HBO Aylee, no, corre la que hay Ay, eye, eye, eye Ey, ey, pretty Woo! Gracias por ver el video.